Este es el amanecer sobre el río Suchiate que separa Guatemala y México. Fue una noche larga para los miles de migrantes que abarrotan este puente a la espera de avanzar hacia el norte, a Ciudad Hidalgo, en Chiapas. Las solicitudes de refugio y tránsito avanzan a paso muy lento y el grueso de la caravana sigue esperando bajo el sol en un calor y una humedad sofocantes. Ahí lo están viendo, lo están viendo Mariana, ahí tienen gente que está pasando ilegalmente, dos, tres, este es un documento exclusivo que estamos compartiendo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, esta es gente ilegal. Estados Unidos informó que este fin de semana 900 migrantes entraron en forma ilegal y se entregaron para pedir asilo, esto solo en un sector, el sector de Yuma, en Arizona. Esta declaración de una emergencia nacional ha detenido a los migrantes que buscan llegar a suelo estadounidense. Ahora, una séptima caravana de migrantes que inició su camino en El Salvador ya va rumbo a la frontera. Su suerte podría ser muy parecida a la de los migrantes que aún esperan en Piedras Negras, Coahuila o que ya optaron por quedarse en México. Pero una vez en la frontera, la desesperación por cruzar puede llevar a muchos a jugarse su vida. Hoy Víctor Hugo Rodríguez vio a una familia intentarlo. Vámonos, mijo. ¿A dónde vamos? A buscar otra felicidad. ¿Y qué, papá? Lo más necesario, mi amor. ¿Por qué, mijo? Mijo, tenemos que irnos a buscar otra casa porque aquí nos está yendo muy mal. Tú sabes, la hambruna y desde que nos dejó tu papá nos ha ido muy mal, mi amor. Sí, pero vamos a salir adelante, ¿ok? Papito, tráeme la bolsa, mijo, para allá la comida, por favor. Esto no tiene que rendir, papito, ¿ok? No tenemos mucha comida, así que tenemos que hacer que rinda. Vámonos. ¿Ya agarraste todo? Sí. Venga, mi llama. Vamos a rezarle, papito Dios, para que nos vendiga en otro camino. Vamos a rezarle, papito Dios, para que nos vendiga en otro camino. Vamos a rezarle, papito Dios, para que nos vendiga en otro camino. Vamos a rezarle, papito Dios, para que nos vendiga en otro camino. Vamos a rezarle, papito Dios, para que nos vendiga en otro camino. Vamos a rezarle. Vamos a rezarle, papito Dios, para que nos vendiga en otro camino. ¡Suscríbete al canal! Mire señora, yo sé cómo hacerlo cruzar a usted y a su chilpayate para el otro lado más rápido Y que quiera a cambio ¿Qué me puede ofrecer? Pues solo traigo esto Mire señora, esto no es suficiente, pero voy a ver qué puedo hacer por ustedes Por favor Mire, aquí tiene las indicaciones Nos vemos mañana a primera hora Sí, muchas gracias ¿Aquí no vamos a dormir, amén? Sí, mi amor, aquí no vamos a dormir No hay otro lado, no te preocupes Mañana vamos a cruzar para el otro lado Solo para pasar la noche Subtitulado por Jnkoil Papito, mijo, ya despiérdate, ya nos tenemos que ir, agarra tus cosas. Mira mamá, ahí viene. Ya ves, mijo, te dije. ¿Están listos? Sí. Vámonos a cumplir su sueño. Súbanse. Los voy a cubrir con esta sábana. No quiero que por nada del mundo vayan a sacar la cabeza. No quiero que se asomen por las ventanas. Cualquier error, de regreso. Ah, y quiero que se tomen estas pastillas. Es una vitamina que les va a servir para el camino. Los va a relajar. Tapados, por favor. Mamá, tengo amigos. No, mi amor, no tengo hambre, cómetelo tú. Vámonos, vámonos, ya llegamos, muévanse, bájense ya, bájense ya, muévanse, no tengo tu tiempo. Ahuecándola, ya llegamos. Ya llegamos al paso, mijo. Ya solo nos falta ver cómo llegamos a las cruces. Hay que preguntarle a alguien que nos diga cómo. Ah, ya, a ese señor. Sí, a este señor hay que preguntarle. Disculpe, señor. ¿Sabe qué camión agarramos para llegar a las cruces? Pues primero tiene que cruzarse al paso y después llegan las cruces. No, 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 pero estamos en el paso, ¿qué no? Hombre, señorita, más quisiera yo estar en el paso. ¿Cómo? ¿Cómo que no estamos en el paso? ¿Cómo que estamos en Juárez, papito? Yo sabía que ese señor no nos iba a dejar en el lugar indicado. No, papi, nos dejaron en Juárez. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, mamá. No te preocupes. Mi hijo, ¿qué tienes? Mi hijo, mi hijo, papito, papito, ¿qué tienes, mi amor? No, mi amor, papito, papito, mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, mi amor? Despierta, no me hagas esto, papito. ¿Señora, todo bien? No, no, se desmayó. No sé, no sé. ¿Cómo pasó? Estábamos aquí y de repente me dijo que se sentía mal. Ayúdenme, no tengo nada. Por aquí, yo vivo cerca por aquí. Vamos a llevarnos a su hijo y ahí les voy a dar un over. Por favor, por favor. Ay, señora, señora. A ver, vamos a levantarlo y vamos a llevarlo a mi casa. ¿Está bien? Sí, sí, sí. A ver, a ver, yo le voy a ayudar. Rulis, mi hijo, ven. Rulis, Rulis. Mi hijo, te da alcohol, corre. Alcohol, vamos. Ay, mi hijo. Rápido, rápido. Gracias, gracias. Ay, vamos, vamos. Despierta, despierta, mi hijo. Por favor, papito, despierta. Mi hijo, despierta. Ay, mi hijo. Vamos, venga, venga, despierta. Despierta, mi amor. Ay, vamos, por favor, Diosito, Dios mío, por favor. No, no, mi amor. Ay, gracias, gracias, gracias. No, 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 mi amor, no te levantes, no te levantes. ¿Cómo te sientes, mi hijo? ¿Y de dónde viene? Nosotros venimos desde Cuba, huyendo de toda la, hombre, la violencia. Y llegamos acá con el sueño americano. ¿Y nada más viene usted con su niña? ¿Su esposo dónde está? Mi esposo nos abandonó hace muchos años. La verdad yo no sé si está vivo o muerto. Yo le dije a mi hijo que solo se fue ella. Hemos pasado por mucha hambre, mucho, mucho maltrato. Nos ha engañado. Ay, no, qué barbaridad, en serio. ¿Y cuánto tiempo lleva viniendo hasta acá, hasta Ciudad Juárez? Pues, la verdad que no sé cuánto tiempo, como un mes, no, no tengo la noción del tiempo, ya no sé. Pues, mire, yo tengo una cama, le ofrezco pasar la noche aquí y ya mañana, primero Dios, veremos qué puede pasar. Muchas gracias, de verdad es que se lo agradezco mucho. No, de nada, ya saben que aquí estamos para lo que se les ofrece. ¿A dónde vas? A cumplir el sueño de mi mamá. ¿Estás lejos? No lo sé. ¿Me puedes ayudar a salir sin hacer tanto miedo? No. 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 Le llamó a la policía, ¿sí? ¿Tú lo viste? Yo no puedo esperar. ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? Yo te puedo ayudar. ¿Estás perdido? 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 Gracias por ver el video.